Estamos trabajando el programa con los diferentes puntos jóvenes de toda la provincia y las inscripciones se realizan mediante un formulario a nivel nacional porque este programa lo trae el Ministerio de Cultura de Nación. Entonces nosotros tenemos ya una base de datos de 200 participantes en la competencia. Así que la verdad es que va a ser un día arduo de trabajo porque no solamente se hace la competencia en freestyle, en hip hop, sino también en danzas urbanas y más las capacitaciones, los workshops y demás. Creo que va a ser intenso para todos los chicos, pero están participando a pleno en lo que se va a desarrollar el domingo. Estamos contentos y sorprendidos del número también porque todavía faltan días para la inscripción y creemos que la verdad que no tomamos dimensión del crecimiento que hay mediante este género. La cantidad de jóvenes que están involucrados atrás es algo muy hermoso de descubrir.